Muchísimas gracias por la concesión de esta Orden Civil de Sanidad que la recibo con mucho honor y la llevaré con todo el respeto del mundo. Desde que pusimos en marcha, consejero, esta distinción reconozco que es especial porque tiene que ver con el reconocimiento a quienes son, han sido y serán los protagonistas en el Sistema Nacional de Salud, sus profesionales sanitarios. Y dar una condecoración de este tipo, el ingreso en la máxima Orden Civil del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, a quien ha dedicado toda su vida a los demás, como te dije cuando te entregué la medalla, la verdad que está siendo tremendamente gratificante. Estás abrazado por toda la sanidad de Castilla-La Mancha y todos los que hemos estado a tu lado te queremos y queremos que sigas siendo nuestro médico. Por eso hoy seguramente el Ministerio o la Ministra te va a reconocer con esta distinción para que sigas siendo nuestro médico. Y así vas a seguir, a pesar de las dificultades.